Este atentado ocurrió en una estación de servicio. Esta persona, aparentemente, y usted no va a aclarar ya, esto comisario, porque estas son las primeras informaciones, aparentemente era un empleado, y al salir le atacaron. ¿Cuál es la información que usted está manejando a esta hora de este hecho ocurrido en la madrugada? Sí, esta mañana a las seis horas más o menos sale de su trabajo este muchacho de una estación de servicio, y al llegar a su domicilio, fue interceptado por dos personas por una motocicleta. Él estaba saliendo, y allí, al salir de la estación de servicio, ya le disparaban a un comisario. No, no, no. Él llegó de su casa y ahí le disparaban. Ah, al llegar a la casa. ¿Y la casa estaba alejada de esa estación de servicio? Sí, más o menos dos o tres kilómetros de su trabajo. Ah, ya. Pero la... Y en los cintitos cerrados, ya... La motocicleta ya le estaba siguiendo. La víctima también se movilizada a bordo de su motocicleta. Y al llegar a su domicilio, fue interceptado por esta persona. ¿Robinson del Valle Cardoso es la víctima? Sí, 19 años. 19 años, una persona muy joven. ¿Él era un playero? ¿Cuál era la función que cumplía allí en la estación de servicio? El playero. ¿Y él estaba saliendo de su servicio al llegar a la casa? Sí, hasta el niño. Ah, ¿y qué se sabe de esta persona, comisario? ¿Tuvo algún tipo de problema como para que la ataquen de esta forma? Sí, en eso estamos. Tenemos varias lecciones, varias hipótesis que vamos a ir despertando. Estamos en plena pared de investigación. Me imagino, comisario, yo le hacía esta pregunta porque llama la atención un chico joven, una persona que es trabajadora, porque si está saliendo a la madrugada del trabajo, es trabajadora evidentemente, pero le mataron al estilo de la mafia por lo que estaba explicando usted. Sí, eso llama muchísimo la atención porque este muchacho anteriormente trabajaba en un lavadero, salió de este lavadero y se fue a trabajar en la estación de servicio hace aproximadamente 22 días. Ajá, ajá, ajá. ¿Y él alguna vez refirió algún tipo de denuncia o hizo algún tipo de denuncia, alguna amenaza? ¿Sus familiares han manifestado en algo? No, no, ninguna amenaza. O sea, con sus familiares prácticamente todavía no pudimos hablar tanto por el tema de que están desgurados. Sí, me imagino, me imagino. ¿Dos fueron los supuestos autores? ¿Qué tipo de armas utilizaban, comisario? Sí, dos personas ahora, una sociocicleta y el libro de nueve milímetros. Escogimos del lugar 17 de hoy y ya sabía. ¿Y de lo que ustedes pudieron avisar, ¿le llegaron directamente o antes hablaron con él? ¿Cómo sucedió el hecho? No, no, no. Llegaron directamente, o sea, le estaba siguiendo. Le estaba siguiendo y al entrar en su casa, le llegó al canal. ¿Él vivía solo, vivía con la familia? Él vivía con su pareja y con sus suegros. Ah, ya, ya, ya. Comisario, le deseamos éxito en la investigación. Hace rato que no teníamos noticias así. Lastimosamente vuelve a ocurrir en Capitán Bajo un atentado de esta envergadura. Ojalá que se resuelva y que se entienda también que es importante esclarecer este hecho. La noticia que estamos compartiendo, nada más decía, es componente de una conocida familia. Es una familia conocida la suya, comisario. ¿Cómo? La noticia que estamos compartiendo acá, nomás que se publicó en la ABC Digital, refiere que era miembro de una conocida familia. ¿Son gente conocida de la zona, los familiares de Flecha? No, no, no. No son gente conocida. Ah, no son. Bueno, bueno. Comisario Flecha, muchísimas gracias. A la hora. Comisario Nicolás Flecha, el jefe de investigaciones de la oficina regional de Capitán Bajo y este atentado que ocurrió en Capitán Bajo, específicamente, ahí en el departamento de Mambay, en pleno centro sería eso. Dos cuestiones. Una era una persona trabajadora, otra era una persona de 19 años. ¿Pero por qué lo mataron? Es la incógnita que surge a partir de todo esto. Sabemos que la zona fronteriza siempre es una zona muy sensible, pero por el momento, por lo menos, hasta donde pudimos chequear, hasta donde pudimos adriguar, y esto queríamos también confirmarlo con el comisario Flecha, esta persona no registraba algún tipo de antecedente, ya sea oficialmente o extraoficialmente. Lo concreto es que fue víctima de un atentado que le costó la vida al terminar su jornada laboral. ¡Gracias!